En la línea, exposición colectiva en la Galería Paréntesis. En un conjunto de artistas de la Galería, vemos el diseño gráfico de la muestra, en este caso, es un piso donde se nos anuncia el nombre de Jesús Guerrero, en este caso, emulando a Mondrian. Ahora, bastante pobres, queramos decir. Unas telas cortadas, también un poco, recuerda a Fontana, en este caso, y unos trazos dibujísticos. Luego, una obra de Rancés, Narzábal. Su característico signo de Rancés, Narzábal. Luego, un poco hacia la parte de atrás, vemos otra obra de Rancés, Narzábal. Y una obra de Jesús Soto, una gráfica. Luego, Víctor Hugo Irazábal, quien recientemente clausuraron la exposición acá en la Galería. Y Maydicet Vargas, un trabajo nuevo de Maydicet, que habitualmente se desarrolla en el campo de la escultura. Y vemos, sí, también, el elemento tridimensional incorporado a la obra. Luego, otra obra de Rancés, fotografiadas, cargadas, 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 cargadas y juntadas. Y luego, un conjunto de obras de Daniela Kilicci, de quien registrábamos recientemente su muestra en el espacio PP. Vemos, en este caso, unas obras un tanto diferentes, con incorporaciones de collage. Ya son hilos y rejillas sobre papel. En el centro de la sala, vemos, una obra de Isabel Cisneros. Son con botones. Y concluimos, con un conjunto de piezas. De Emilio Narciso, en la línea, galería, paréntesis. Los Galpones de los Chorros, una curaduría de Alberto Asprinos. Y concluimos, con un próximo 4. Los Galpones de los Chorros. 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 Gracias por ver el video.